En la carretera que va de Ostende, Ante, el coche de construcción... Los turismos rápidos Pegaso, así se denominaba a los Z102, consiguieron algún efímero brillo en las pistas de pruebas. El más destacado se produjo en Ostende, en Bélgica, el 25 de septiembre de 1953. Un corredor español de gran experiencia y dominio del volante, Celso Fernández, realiza ambas demostraciones con el arrojo característico de nuestros pilotos. La segunda prueba la efectúa con el modelo Speeder, que a pesar de llevar una carrocería de serie, aguanta las mayores velocidades. Celso Fernández, después de calarse el casco y dar los últimos toques al motor, arranca decidido a salir airoso en la demostración. El récord del mundo, en milla parada, lo tenía el coche inglés Jaguar con una velocidad de 139 kilómetros. Ahora este modelo del Pegaso alcanza los 159 kilómetros, 20 más que el campeón británico. El Pegaso ha logrado además los siguientes resultados. 243 kilómetros por hora en kilómetro lanzado, 138 por kilómetro parado y 241 en milla lanzada, por lo que se le considera como el coche Sport.